Hola a todos y bienvenidos a Probando Palas. En el vídeo de hoy vamos a analizar una pala que me habéis pedido mucho por el canal y que tiene alguna tecnología que otra muy interesante, novedosa en este 2022 y aparte os vamos a contar cómo podéis adaptar vuestro juego a las situaciones de verano. Dentro intro y comenzamos. Antes de pasar a enseñarte la pala que vamos a analizar, si no estás suscrito, suscríbete, pulsa el botoncito y estarás atento de todas las novedades y podrás ayudarnos a seguir creciendo en el canal. Hoy la pala no me la tiran porque la tengo aquí en la mano. Bueno, la pala que vamos a analizar es la Delta Pro del 2022, que aparte es mi pala de juego. Vamos con las características técnicas de la pala. Que tiene forma de diamante, su peso es de 375 gramos, concretamente nuestra unidad pesa 373 gramos con los dos overgrip que le pongo y los antivibradores que utilizo. La goma que monta es una Power Foam característica de HIIT. La superficie de la cara de la pala tiene un rugoso 3D y es de carbono. Y el tacto de la pala es duro y su punto dulce está ubicado en la parte alta de la misma. Aprovecho también para contaros cómo tengo customizada mi pala. En mi caso, yo quito el grip de fábrica y le pongo dos overgrip para sentir un tacto un poquito más duro en el mango. Y aparte utilizo dos antivibradores de shot out que los coloco en la parte media alta de la cara de la pala. Y también os cuento dos novedades de esta Delta Pro en el 2022 que nos han llamado mucho la atención. La primera es la tecnología Ausetic, que es una manera de colocar las fibras de carbono en la parte del puente de la pala, que hacen que cuando la bola impacte en la pala, éstas se expandan y tengamos un tacto un poco más cómodo. Y la otra característica interesante de la pala es que no lleva tubular. Por lo tanto, su punto dulce debe ser más amplio. Y dentro de las comparativas, en los ejercicios, lo que vamos a ver es cómo podéis adaptar vuestro juego a las situaciones de verano, tanto en las posiciones de red, con volea y con bandeja, como en situación de fondo de pista, cómo debemos defender para que los rivales no nos hagan daño en verano. Vamos con las comparativas. En la primera comparativa, contamos con Kolo, que juega en la posición de derecha, su categoría es Junior y su pala de juego, la víbora King Cobra. Una pala con forma de diamante, con un peso de 375 gramos, de dureza alta, el material de la cara es carbono y su punto dulce, medio. En la primera comparativa con Kolo, vamos a programar ejercicios para modificar nuestra situación de volea y bandeja en verano. Lo primero que debemos tener en cuenta es que las bolas en verano tienen mucha más presión y los cristales están más calientes, por lo tanto, la bola coge menos efecto cuando sale del cristal. Lo que vamos a hacer para modificar nuestra volea y bandeja y que hagan un poco más de daño es jugarlas más planas. Técnicamente, vamos a colocar nuestra empuñadura continental europea, pero lo que vamos a hacer es girar un poquito la cara de la pala para que nuestro impacto sea más plano y cuando rompamos un poquito la muñeca por debajo, la cara de la pala no se quede tan abierta. Como podéis ver, si jugamos nuestra volea totalmente cortada, lo que ocurre es que la bola, después del cristal, levanta un pelín y no camina mucho hacia delante. En cambio, si metemos la modificación de girar un poco la empuñadura y jugamos nuestra volea, lo que ocurrirá es que la bola, después del cristal, camina mucho más hacia delante, por lo tanto, será más difícil defenderla por el rival. En la primera parte del ejercicio vamos a trabajar con la pala sin punto dulce. Si conseguimos que la bola pase por el agujero, es que nuestra ventana de golpeo es más plana. Una vez controlada la mecanización de volea de derecha, podemos trabajar también con la volea de revés, incluso cambiando la velocidad del golpe. Como variante, también podemos introducir el cambio de empuñadura en bandeja y coordinar las bolas planas con las bolas cortadas. Vamos con la comparativa express con Colo, de su víbora King Cobra y la Delta Pro. Colo, en el primer punto a analizar, en red, bolas de control, ¿con cuál te quedas? Con la víbora. Segundo punto a analizar, en red, bolas ofensivas. Con la gea. Tercer punto a analizar, fondo de pista. Con mi víbora. Cuarto punto a analizar, punto dulce de la pala. Con mi víbora. Y el último punto a analizar, salida de bola. Con la gea. Con la hit. Si la hit Delta Pro fuera tu pala, ¿qué es lo que más te gusta? La salida de bola. ¿Y lo que menos? Que para mí se hace un poco cabezona. La segunda comparativa la va a realizar Guille, que juega en la posición de revés. Su categoría es segunda federada. Y su pala, la Kelme Grey Wolf. Una pala con forma híbrida, con un peso de 375 gramos. De dureza alta. El material de la cara de la pala, es carbono, 12K. Y el punto dulce, medio. En la segunda comparativa, vamos a trabajar con la situación defensiva desde fondo de pista. Más concretamente, vamos a trabajar con la defensa por abajo, para que el rival no pueda bolearnos cómodo. Lo que vamos a buscar es que el rival tenga que bolear por debajo de la cintura, y por ello vamos a colocar una cuerda a la altura de la cintura, en la situación en la que estaría ubicado el jugador de bolea. Para conseguir que la ola vaya muy baja cuando defendemos, tendremos que modificar técnicamente tanto nuestro armado como nuestra finalización de golpe, que ambos serán más cortos. Armaremos un poquito más corto y finalizaremos el golpe bastante más corto que lo hacemos habitualmente. En este segundo ejercicio de fondo de pista, es muy importante que nos acerquemos bien a la bola, para que de esta manera nuestro armado pueda ser suficientemente corto y así la bola no camine mucho hacia fondo de pista una vez que la impactemos. Al conseguir defender por debajo de la cintura del rival, haremos que sus boleas no puedan ser muy cómodas, y de esa manera, muchas veces, nuestra bola defensiva se convertirá en una bola ofensiva. Como variante, podemos realizar situación defensiva con zona central y doble pared, para acentuar tanto el desplazamiento como nuestro armado. Vamos con la comparativa express con Guille, de Sukelme, Grey Wolf y la Delta Pro. Guille, en el primer punto a realizar, en red, bolas de control, ¿con cuál te quedas? Me quedo con la hit. Vale. Segundo punto a analizar, en red, bolas ofensivas. Me quedo con la hit. Tercer punto a analizar, fondo de pista. Me quedo con la mía. Cuarto punto a analizar, punto dulce de la pala. Me quedo con la mía también. Y quinto punto y último, salida de bola. Con la hit. Si la Delta Pro fuera tu pala, ¿qué es lo mejor que tiene? Pues yo creo que la salida de bola. Vale. ¿Y lo que menos te ha gustado? Lo que menos me ha gustado es que el punto dulce es demasiado pequeño para mí. Y para cerrar las comparativas, nos va a ayudar Jesús, que juega en la posición de derecha, su categoría de juego es segunda federada y su pala, la Bull Paddle MM1 Pro. Primero, una pala con forma híbrida, con un peso de 360-365 gramos, de dureza media-alta, el material de la cara de la pala es carbono 12K y el punto dulce medio. Y para la tercera comparativa, vamos a trabajar con la profundidad en nuestras bolas de control en red. Más concretamente, con la bolea y con la bandeja. Si somos capaces que nuestras bolas boten lo suficientemente profundas, mantendremos el control de la red. Y por lo tanto, tendremos más probabilidades de ganar un partido en verano. Técnicamente, tendremos que tener en cuenta nuestra longitud de golpeo y nuestra transición de peso. En este caso, vamos a hacer ejercicios de mecanización en el que colocaremos conos a nuestros jugadores en la situación en la que queramos que direccionen. Comenzaremos con un trabajo de mecanización con volea de derecha y volea de revés. Podemos modificar la altura de la volea en función del nivel de nuestro alumno. Como variante, podemos introducir la bandeja. De esta manera, direccionaremos nuestras bolas de control hacia zona central de pista. Al conseguir una buena profundidad de bola, será más difícil defender por el rival. Vamos con la comparativa express con Jesús, de su bullpadel MM1 Pro y la Delta Pro. Jesús, en el primer punto a analizar, en red, bolas de control. ¿Con cuál te quedas? Con la Delta. Segundo punto a analizar, en red, bolas ofensivas. Con la Delta. Tercer punto a analizar, en fondo de pista. Con la Delta. Cuarto punto a analizar, punto dulce de la pala. Con la MM1. Y el último punto a analizar, salida de bola. Con la Delta. Vale. Si la Delta Pro fuera tu pala, ¿qué es lo mejor que tiene para ti? El control. ¿Y lo peor? Lo peor, que a lo mejor es un poquito blandita. Y vamos con nuestras conclusiones finales de esta Delta Pro. ¿Cuáles son los puntos que más nos han gustado? El primero, la potencia de la pala. Cuando estéis en red, es una pala que os va a dar un plus de aceleración. Otro punto que nos ha gustado es el punto dulce de la pala. El no llevar tubular ayuda a que sea un poquito más amplio. Y la verdad que nos ha sorprendido mucho, teniendo en cuenta la forma que tiene la pala. Y por último, también os ha gustado tanto el control como las sensaciones que aporta la tecnología Ausetic. Que hace que tanto cuando vamos a jugar una bola acelerada, como si vamos a jugar una bola de control, notemos perfectamente cuando la impactamos. Y en cuanto a los aspectos que mejoraríamos de la pala, debemos tener en cuenta que es una pala dura, pero cuando estáis en red, igual vais a notar que la bola no sale totalmente firme de la pala. Cosa que si notaréis con palas que son duras, pero tienen un tacto más seco. Otro aspecto que se podría mejorar de ella, es el rugoso 3D que lleva. Que casi todos los alumnos que la han probado, han dicho que no han notado mucha diferencia entre una pala que no sea rugosa y esta. Y en este vídeo, hemos añadido una sección nueva que nos habéis propuesto en los comentarios. Vamos a puntuar la pala en los 5 aspectos en los cuales realizamos las comparativas con nuestros jugadores. Gracias a Oswell, uno de los suscriptores, por su sugerencia. En red, bolas de control, le damos un 9. En red, bolas ofensivas, le damos un 9 también. En fondo de pista, le damos un 8. En punto dulce de la pala, le damos un 8. Y en salida de bola, obviamente, le damos un 10. Y para finalizar, ¿a qué jugadores está destinada esta Delta Pro? A jugadores que busquen una pala para acelerar en red, pero que les aporte salida de bola y control por igual. Que estén habituados a una pala con forma de diamante, pero que busquen un punto dulce un poquito más amplio. Algo difícil de encontrar en palas con este formato. Y a jugadores que busquen una pala con la que puedan disfrutar en red, pero que les dé unas prestaciones notables en fondo de pista. Y con esto, damos por finalizado el vídeo de hoy. Espero que os sirva de ayuda. Darle al me gusta y os adelanto que en el próximo vídeo vamos a ver unos elementos para customizar vuestra pala. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!